Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Bienvenidos a un nuevo lunes de Farmeo de Artefactos Antes que nada quería informaros He puesto un mensaje hace un rato en la pestaña de comunidad de Youtube Pero entiendo que muchos no habréis leído Si he estado más de unas semanas en subir vídeos No ha sido por gusto, desde luego El fin de semana pasado, este no, el anterior Tuve un problema y es que básicamente cuando fui a encender el ordenador Para empezar el directo El ordenador dijo que ni hablar, no se encendía He tenido que llevarlo a arreglar Entre que el técnico ha estado mirando que era lo que le pasaba Que al final ha sido la placa base Cuando me mudé hubo muchos problemas de cortes de electricidad Estaba mala electricidad, muchos cortes de luz y tal Y el ordenador pues se debió resentir hasta tal punto que murió la placa base Entre el diagnóstico, pedir una placa base nueva que la instale y tal Pues ya digo, toda la semana pasada He estado sin poder hacer absolutamente nada Hoy justo y esta mañana me lo han devuelto ya en principio arreglado Así que toquemos madera porque la broma ha salido muy cara Toquemos madera y esperemos que ya no pase nada más Así que nada, de vuelta a la normalidad Y como no, lunes de farmeo de artefactos A ver si me ha cambiado la suerte Empezamos Vale, pues ya estamos aquí Como siempre, 5 reseñas concentradas Full fe Llevo muchos días sin apenas poder entrar al Genshin Porque el problema es que con el móvil Se me da absolutamente mal Y la verdad no me gusta Cuando no eres jugador de móvil Eres jugador de PC Entra a hacer las cosas en el móvil Es jodido Así que a ver Si hay un poquito de suerte Hijo lloverse Me compensa esta semanita De no poder hacer realmente nada Con artefactos decentes Yo que sé, por pedir Vamos para allá, venga Primer intento Primer intento Como siempre, pues buscamos Artefactos decentes para Neubilet Especialmente una pluma Y si me sale algo para Furina Tampoco me voy a quejar A ver, Cali de defensa En fin, mejor no hablo Y casco de vida Pero feo, feo, feo Así que Primero intento nada Y vamos para allá Vamos con la segunda Venga tío, o sea Por favor Llevo 77 años aquí dentro Me he tirado una semana Más de una semana Sin poder jugar Tengo muchas ganas La verdad De verdad Qué duro es Tantos días sin ordenador Sin poder hacer nada Qué duro Qué aburrido Qué mal lo he pasado Venga Aleo Vamos tú por aquí Un poquito por allá Pim, 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 pim Muere un poco Y segundo intento Venga por favor tío O sea Algo 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 para subir Para Neubilet Para Furina Para quien sea Por Dios Pero dame algo A ver Segundo intento Una flor de cada set Daño Ataque Defensa En fin Un poquito de todo No me sirve para nada Y esta es más fea Que En fin Pues nada Venga No pasa nada Vamos con la tercera Vamos con la tercera Venga De momento Veo que No ha cambiado nada Sigo con mi suerte legendaria Venga Tercer intento Vamos para allá Yo creo que ya Aunque sea He tirado la No se si he tirado la elemental No la he tirado Dios A tu casa Tercer intento Hombre Ya echaba yo esto de menos Ya echaba yo esto de menos Pues nada Como siempre Cortecito Para vaciar un poco de inventario Y ahora vuelvo Vale Pues ya estamos aquí Ya he vaciado el inventario Así que En principio No debería dar más problemas Vamos para allá A ver si hay suerte Bueno Un par de De ataque Estupendo Y bueno curación Ya para rematar la broma De vida Como casco de vida No está nada mal Con daño Probable de maestría El problema es que En principio No quiero casco de vida Me voy a guardar Porque nunca se sabe Pero En principio No creo que le dé uso Vamos para allá Cuarto intento A ver Si hay suerte Y sale algo Por Dios Que me sirva Tío O sea No pido mucho Una pluma De Neubilet Lo que tengo Más lamentable Dentro de que No hay nada Que sea espectacular Pero lo más lamentable De verdad Es la pluma Es horrible Que a estas alturas Que me salga una pluma Medio decente A ver Tú A tu casita Vosotros A vuestra casita Y venga Otra más Cuarto intento Va Una plumita Por favor No La pluma es del otro Iba a decir Hay pluma Pero no Es del otro set La flor Vida y prop Pero con defensa Y ataque plano Va a ser Que pasando Y la pluma Pues como no Lo que viene siendo normal Por desgracia En este set Que te sirve vida Que te sirve defensa Que te sirve ataque Pues todo de todo Junto Que puedes salir mal En fin Pues así no sirve Pues nada Vamos Vamos con la última Vamos con la última Y a ver Pero me da que Me da que Una semana después Una semana Sin apenas Tocar en Enshin Pero hay cosas Que no cambian Y mi suerte Legendaria Creo que es una De esas cosas Que no cambian Venga Vamos para allá Un poquito A ver Por favor Algo que pueda guardarme Tío Que no pido mucho Algo que al menos Pueda guardarme Para subir Bueno Tres Tres de Zed de Fudina Defensa Estupendo Probabilidad Maestría Y recarga A ver Si sale Daño de cuarta Es espectacular Pero Aún así Tiene Tres subestats De base Me lo voy a guardar Al menos guardo algo Y este Este va a ser Que pasando Probabilidad Roll mínimo Con ataque Con defensa plana Tres subestats Pues nada Para no perder la costumbre Nuevo lunes De farmeo de artefactos Sinceramente Bastante Al nivel De lo que soy yo Bastante lamentable Así que nada Un día más Y seguimos igual En fin Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós